Por segundo año consecutivo, la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana fue distinguida por el Instituto Nacional del Deporte, IND, como experiencia exitosa en el plano local. El director de nuestra entidad, Guillermo Cárdenas Mantilla, expuso en la segunda jornada de socialización de experiencias deportivas a nivel local que IND llevó a cabo ante una nutrida concurrencia de dirigentes deportivos. Cárdenas, de profesión economista, compartió el breve pero fructífero camino institucional en la búsqueda de recursos privados para el fomento del deporte. La Ley de Donaciones con Fines Deportivos es la herramienta de la que disponen las organizaciones para captar recursos de privados a los que el fisco ofrece beneficios tributarios. Nuestra comuna ha explorado con éxito este instrumento al lograr una importante donación durante 2012 y 2013 del Banco de Crédito de Inversiones. Guillermo Cárdenas enfatizó que una de las claves para alcanzar las metas propuestas es la perseverancia, tocar una y otra vez las puertas, de manera de lograr que los privados reciban bien el mensaje y se interesan en los proyectos. La exposición de la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana fue aplaudida por el director metropolitano del IND, Luis Oliva González, quien coloca a nuestra entidad como ejemplo para el resto. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante interesante y acucioso de desarrollo deportivo de la región y hemos visto y hemos querido destacar las buenas prácticas y las buenas experiencias. La Corporación de Deportes de La Pintana mezcla distintas situaciones, trabajan muy bien la infraestructura, trabajan bien los procesos deportivos, tienen muy buenos resultados además en distintas disciplinas, desarrollan disciplinas que muchas comunas tampoco están ejecutando. Por lo tanto, configuran claramente una organización, una institución municipal, pública, que a través de una herramienta que es Derecho Privado, ¿cierto?, pueden constituirse como Corporación de Deportes y sacar adelante grandes resultados. Como IND tenemos la obligación, como servicio público, de poder destacar y mostrar las buenas prácticas y las buenas experiencias que han tenido en La Pintana. Queremos ayudarlos a desarrollar más el ámbito de las donaciones, queremos ayudarlos también a desarrollar mejor todo este proceso que tiene que ver con los recintos del IND en la comuna, pero administrados por la Corporación. Recordemos que pasan inmediatamente de la Municipalidad a la Corporación cuando son del IND los procesos de administración y de ahí para arriba lo que hemos estado viendo constantemente, que están ofreciendo iniciativas de inversión y están colaborando también con otros procesos deportivos. Coméntanos una cosa, se habló durante la exposición de Guillermo Cárdenas y también se desprendió de tus palabras que existe la necesidad de un cambio de mentalidad porque los mecanismos para conseguir recursos están, pero tal vez los dirigentes deportivos y las organizaciones se han quedado atrás, digamos. Coméntanos qué está haciendo el IND para suplir esta deficiencia en ese punto. Estas conversaciones que ejecutamos con dirigentes las estamos haciendo en las mismas comunas. Muchos alcaldes nos han invitado y hemos desarrollado el mismo nivel de interlocución, decirlo con mucha honestidad, estimado dirigente, hoy revise sus rendiciones de cuenta, mucha gente postula sin saber que hay rendiciones de cuenta pendientes, mucha gente postula sin tener claridad cuáles son los directorios que están actualmente vigentes. Estamos trabajando con el área de organizaciones deportivas, fondos deportivos, donaciones de manera súper coordinada. Sin desmedro de eso, estamos tratando de que los municipios generen estos procesos también de proactividad, de no solamente acercarse al IND cuando hay un problema, sino cuando podamos desarrollar un proceso de trabajo deportivo que sea constante y permanente en el año, que nos permita atender estas circunstancias. Es muy frecuente lo que yo les estaba diciendo. Dirigentes que todavía creen que hay que solicitar plata para ejecutar un proceso, para comprar un juego de camisetas, para hacer un viaje. Hay que generar proyectos, hay que solicitar audiencias, llevar los proyectos y tal cual como lo dijo Guillermo, a nombre y muy bien dicho, por supuesto, del municipio de La Vintana, del alcalde, de su equipo de trabajo, que esto significa mucha perseverancia, no bajar los brazos a la primera y continuar en estos procesos una vez que ya se adjudican los recursos, con calidad, con elegancia, de la mejor manera posible y a través de los medios de comunicación mostrarlo. Es por eso que el IND dentro de su estrategia tiene contemplado hoy, a través de la gestión que estoy tratando de dar a la dirección regional, de poder potenciar las buenas experiencias y decirle a los dirigentes lo que hoy realmente está dando resultado. Durante el Seminario de Socialización de Experiencias Exitosas en Deportes, expusieron también Verónica Saúd Casanova por el Gobierno Regional Metropolitano y el periodista Juan Manuel Ramírez, Jefe Deportivo de la Metalúrgica Gerdau, empresa que se ha acogido al beneficio tributario para efectuar donaciones y financiar becas a deportistas. El profesional, que brilló en los 90 como relator deportivo, compartió su visión acerca del evento y la importancia que tiene para las grandes compañías la responsabilidad social empresarial. Hoy día es muy importante para las grandes empresas la responsabilidad social, yo creo que ahí hay un punto bueno donde atacar con las grandes empresas porque están llanas, están muy abiertas a colaborar con la comunidad, no solamente en el rubro de medio ambiente, muchos han ido por ese lado, sino también en el deportivo. El deporte es una de las actividades más atractivas para la masa, por lo tanto un buen empresario va a querer tener muy bien a su gente y va a querer difundir su producto. Y hoy día con los valores comerciales de difusión, tanto en televisión como en prensa escrita, una muy buena alternativa es realmente apoyar a un deportista. Un deportista va a tener el logo de la empresa, imagínate que sea La Pintana, la empresa La Pintana. Entonces yo logro un título, entonces los medios de comunicación van a ir a entrevistarlo y aquí va a decir La Pintana. Yo no lo van a poner más abajo porque al camarógrafo le dicen, no, enfoca de aquí a Cerrío. Pero aquí es difícil sacarle todos los letreros, la publicidad, los auspicios que tienen. Creo que ahí hay una muy buena alternativa, un muy buen camino. La responsabilidad social hoy se transforma en una necesidad de imagen corporativa de las grandes empresas. Y la otra alternativa muy buena es lograr convenios con las municipalidades, sobre todo cuando hay elecciones. Te lo digo por conocimiento y por experiencia. Por lo tanto, existen caminos. Es difícil porque la primera respuesta es no. Siempre hay como un rechazo, sobre todo lo que tiene que ver con el deporte. Pero el deporte es lo más sano que existe en la vida. Y si las grandes empresas ya detectaron que por medio del deporte, del apoyo a los clubes, a los deportistas, logran una mejor imagen para su empresa, el consejo es seguir golpeando la puerta porque tarde o temprano esa puerta se va a abrir. De esta forma, la política deportiva que ha impulsado nuestro alcalde Jaime Pavés Moreno es reconocida en el país como ejemplo de eficiencia. Es una razón más para sentirnos orgullosos del camino que hemos seguido.